Y cuantos que la quería a esa mujercita mía Era un tiempo hermoso Pero un día en tren de limbo Me encontré con ese ritmo Y con tantos locos sin parar Que de la cabeza hasta los pies Comencé a bailar sin saber por qué Hombre ni quiero era para mí Ni yo para ella Caramelito, caramelito No me quites tanto si al baile voy Caramelito, caramelito No me quites tanto si al baile se va Era mi caramelito Era todo mi caramelito